¿Cómo se ve que por aquí han andado los jabalíes? Está lleno de agujeros. Mira, hay aquí un soporte de un poste de la luz antiguo. Ten cuidado que aquí hay un cable de la luz, no te vayas a enredar con él. Hombre, estas piedras no son granito. Mira, tiene estructura cilíndrica. Mira, qué curioso. Esto va a ser una fulgurita. Las fulguritas son vidrios formados al fundirse una roca por la acción de un rayo. Una enorme descarga eléctrica que puede llegar a tener una potencia instantánea de más de un millón de vatios. Las fulguritas aparecen en zonas montañosas como esta, donde son frecuentes las tormentas y por lo tanto los rayos. Bueno, es evidente que es un revuelto de jabalíes. Aquí se pueden ver las muestras de la fulgurita. Se ven las vacuolas, la estructura cilíndrica, los feldespatos y los cuarzos adheridos a la masa. Aquí hay otra. La vacuola es bastante de grandes dimensiones, de color verde vitrificada. Aquí hay otra. Esta es curiosísima. Es curioso porque tiene la roca adherida a la fulgurita, o la fulgurita adherida a la roca. ¿Es un granito? Sí, sí, es un granito, una roca de granito que ha impactado. Ha caído el rayo y mira, sí, sí, sí. Mira, esta es otra, mira. Oye, ¿y eso es un granito? Esto es un granito, sí. No tiene nada, ¿no? Madre mía. ¿Qué es eso? Pues otro chispazo. Sí, 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 le ha pegado otro chispazo. Es impresionante, la verdad. Qué muestras. Son preciosas, ¿eh? El proceso de formación de una fulgurita es muy rápido. Cuando cae un rayo, la roca se calienta por encima de los 2.000 grados durante unos segundos. Se producen unas condiciones fisicoquímicas extremas en las que se crea un microambiente ultra reductor. Este tiempo tan corto es suficiente para fundir silicatos generando vidrios, para reducir óxidos y crear nuevas aleaciones metálicas y nuevos minerales y para cambiar la estructura cristalina del cuarzo creando cristobalita, un polimorfo de la sílice de alta temperatura. Las fulguritas se clasifican en función del tipo de roca existente en el lugar donde impacta el rayo. Hay fulguritas de tipo basáltico, fulguritas de tipo granítico, de grano grueso como este, de aplita de grano fino o de len granítico, un poco más allá. Las fulguritas formadas en len granítico, como todas las que vemos diseminadas por esta superficie, son tubos de escasos centímetros de grosor que pueden ramificarse lateralmente y que pueden llegar a una profundidad de hasta 10 metros. Como estas fulguritas ramificadas, que se sacaron con muchísimo cuidado a unos metros de aquí y que han sido reconstruidas. Veo un núcleo de vidrio de color verdoso rodeado de cristales de cuarzo y feldespatos empastados. El vidrio central se formó al fundirse el cuarzo y sobre todo el feldespato y vemos que estos minerales están progresivamente menos transformados hacia el borde. Esto es debido a que la acción del rayo está limitada a su trayectoria lineal. Cuando analizamos el interior de una fulgurita de Bustarviejo, comprobamos que dentro de las burbujas aparecen unas masas negras que son intercrecimientos de metales como silicuros de hierro y de aluminio. Y dentro del vidrio verde aparecen unos relictos de cuarzo muy fracturado por el choque térmico del rayo con cristobalita en los bordes, que es el polimorfo de la sílice que cristaliza a elevada temperatura. Las fulguritas también se forman en los desiertos de arena, como esta del Sáhara, y en las playas, ya que los rayos penetran en la arena de cuarzo y la funden. Mirando con detalle, vemos que este tipo de fulguritas son muy huecas y con las paredes internas recubiertas de vidrio de sílice y por fuera los granos de arena. Las fulguritas se forman muy bien sobre rocas silicias, pero bastante peor en rocas calcáreas. Esto se debe a que estas rocas, a unos 850 grados, se descomponen en cal y en dióxido de carbono, lo que dificulta la formación de fulguritas que sean resistentes a la erosión. En muchas ocasiones las fulguritas aparecen asociadas a elementos artificiales como este cable que tenemos aquí, que actúan de pararrayos, como postes metálicos de alambrado, conducciones eléctricas, etc. Esta muestra que tengo en la mano, constituida por óxido ferroso, es el resto de un poste de hierro encontrado en el escorial y que fue fundido por un rayo. Conserva restos de cemento de la tapia donde estaba. Las fulguritas han sido descritas por diferentes naturalistas. Charles Darwin cita tubos de fulguritas de 9 metros de longitud encontradas en Drigg, en el Reino Unido. Y Humboldt menciona una fulgurita verde pistacho en un pórfido traquítico en el monte nevado de Toluca, en México. Pero 600 años antes ya habían sido descritas en el lapidario de Alfonso X el Sabio, un libro escrito en Toledo en el siglo XIII que se conserva en la biblioteca de este maravilloso edificio, el Monasterio del Escorial. Estas son estancias del convento de Santa Fe, ahora museo, en las que vemos restos de los palacios taifas, donde tuvieron lugar reuniones de la Escuela de Traductores de Toledo. A ella se debe el lapidario de Alfonso X el Sabio, una obra especialmente relevante elaborada gracias al trabajo conjunto de judíos, cristianos y musulmanes dirigidos por el propio monarca. El lapidario es el primer libro de medicina científico-práctica en castellano, creado a partir de la recopilación de textos en árabe utilizados tradicionalmente durante épocas anteriores. El libro, constituido por láminas como estas, describe 360 piedras. Cada piedra va ilustrada con una imagen policromada, un párrafo donde se indica su procedencia y características, otro de sus propiedades físicas y farmacológicas y, finalmente, un último párrafo en el que se describen sus relaciones astrales. El lapidario es un libro escrito en el castellano del siglo XIII, con estructuras galaico-portuguesas, palabras en árabe caldeo y topónimos antiguos con especial incidencia en el Próximo Oriente y con una grafía que ya no se utiliza y que es ininteligible para nosotros. En 1982 María Abrey publicó este libro, una transliteración del lapidario, una edición nueva del texto antiguo, lo que nos permitió a la profesora Consuelo de la Torre como farmacóloga y a mí mismo como mineralogista estudiar detalladamente este libro lapidario. Y tuvimos que recurrir en muchas ocasiones a Filólogos de Árabe. Es un libro apasionante, que muestra en sus textos un nivel de observación de la naturaleza muy detallado, pero que nos resultaba difícil de entender debido al lenguaje empleado, a los arcaísmos médicos, a las referencias geográficas, lógico, debido a los ocho siglos transcurridos, por lo que nos llevó muchas horas analizarlo e interpretarlo. La piedra 206, llamada Macintarincán, describe de forma perfecta una fulgurita del engranítico. Leemos la transliteración de María Abrey, la interpretamos y mostramos imágenes de campo. Gobernada por la friura, que aparece en zonas frías, frío invierno y lluvias, tormentas y rayos, oteruelos rehendidos, puntos de impacto de rayos, zonas verdes y blancas, vidrio verde de fel de espato y puntos de cuarzo de fulguritas, ramos en forma de coral, fulgurita ramificada, piedra muy dura, silicatos, no corales calizos, ramos gruesos y delgados, rabados bajo tierra como raíces de árbol, fulgurita ramificada, del engranítico. El lapidario es una muestra de la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo la observación y el estudio de la naturaleza, y la trascendencia de recopilar el conocimiento y transmitirlo.